Loads of Clothes Laundermat ha sido una lavandería local de propiedad y operación familiar sirviendo Hermitage, Donaldson, Nashville, Old Hickory, Mount Juliet y el área central de Tennessee desde 2021. El equipo se enorgullece de ofrecer lavadoras que son más efectivas para lavar y proteger las prendas que las lavadoras domésticas. Loads of Clothes Laundermat se especializa en sus servicios de lavado, secado, doblado y planchado con asistentes disponibles de 7am a 5pm de lunes a viernes y de 7am a 4pm los sábados, así como su opción de autoservicio. No solo ofrecen lavandería de monedas, sino también aceptan tarjetas de débito y crédito y tienen una aplicación móvil disponible para pagos. Si estás buscando la forma más limpia de lavar tu ropa, llama a Loads of Clothes Laundermat al 615-818-0344 o visítanos para mayor información.